Todos Se ubica el sofá Se ubica el sofá Ingresa el enredo Va a ubicarse Silia Stila Temple of Dun Lack of the Irish Preparándose Partieron Radio en vivo en la delantera Segundo Silia Stila Tercero sofás El enredo por fuera Pasando al segundo lugar Y a corta distancia El enredo queda en el primer lugar Segundo Silia Stila Tercero Mamá en cubano 900 Cuarto Radio en vivo Quinto Acherón Sexto sofás Séptimo Millager Las últimas ubicaciones Fantástico Dar Lack of the Irish Temple of Dun Girando la curva A corta distancia Por el centro del enredo Silia Stila Lo hace por los palos Entrando a tierra derecha Más abierta Mamá Por el centro del enredo En el primer lugar Segundo Silia Stila Por el lado interior Tercero Mamá Cuarto Radio en vivo Quinto Acherón Sexto sofás Séptimo Millager Los 400 Las últimas ubicaciones Temple of Dun Lack of the Irish El enredo mantiene En primer lugar Con tres cuerpos de ventaja Sobre Mamá Tercero Silia Stila Cuarto Radio en vivo Quinto Sofás Sexto Acherón Séptimo Millager Octavo Temple of Dun Penúltimo Queda Lack of the Irish Último Fantástico Dar 150 metros finales Enredo mantiene En primer lugar Segundo Mamá Tercero por fuera Millager Cuarto Sofás Quinto Acherón A corta distancia Por el centro Sofás Por fuera lo hace Millager Sofás Cansando y gana Sofás El segundo Queda Por el centro Mamá Después viene Millager El enredo Y las últimas Segunda Templia Dune Silia Stila Radio en vivo Silia Stila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tercero, el siete, Mamén. Cuarto, el cinco, el enredo. Quinto, el diez, Abcherón. Ya nada por medio pescuezo. El tercero a media cabeza. El cuarto a pescuezo. El tiempo, minuto diez, segundo, cincuenta y seis centésimas. ...separándose. ¡Bravo! Partieron. Radio en vivo en la delantera. Segundo, Silestila. Tercero, Sofás. El enredo por fuera pasando al segundo lugar y a corta distancia. El enredo queda en el primer lugar. Segundo, Silestila. Tercero, Mamén. Cuatro, el 900. Cuarto, Radio en vivo. Quinto, Acherón. Sexto, Sofás. Séptimo, Millager. Las últimas ubicaciones. Fantástico, Dar. Lack of the Irish. Temple of Dune. Girando la curva. A corta distancia por el centro del enredo. Silestila lo hace por los palos entrando a tierra derecha. Más abierta, Mamén. Por el centro del enredo en el primer lugar. Segundo, Silestila. Por el lado interior. Tercero, Mamén. Cuarto, Radio en vivo. Quinto, Acherón. Sexto, Sofás. Séptimo, Millager. Los 400. Las últimas ubicaciones. Temple of Dune. Lack of the Irish. El enredo mantiene en primer lugar. Con tres cuerpos de ventaja sobre Mamén. Tercero, Silestila. Cuarto, Radio en vivo. Quinto, Sofás. Sexto, Acherón. Séptimo, Millager. Octavo, Temple of Dune. Penúltimo. Queda Lack of the Irish. Último, Fantástico, Dar. 150 metros finales. El enredo mantiene en primer lugar. Segundo, Mamén. Tercero, por fuera, Millager. Cuarto, Sofás. Quinto, Acherón. A corta distancia por el centro. Sofás. Por fuera lo hace Millager. Sofás. Cansando y gana Sofás. El segundo queda por el centro Mamén. Después viene Millager.